Brutal enfado de Príncipe William con su hermano Harry por el viaje. Os voy a dar todas las novedades. Tenemos que hablar de más cosas. Tenemos que hablar de cómo Camila podría ser la razón por la que al Príncipe Harry solo le dieron 30 minutos con Carlos, con Rey Carlos III. Otras voces hablan de 12 minutos. También tenemos que hablar de otras cosas. Una presentadora de televisión ha cargado duramente contra Meghan, la mujer de Harry. Y tengo un vídeo. Tengo un vídeo de la televisión de aquí de España que quiero que veáis. Y bueno, sí, me parece bastante llamativo lo que ha sucedido y también la repercusión que ha tenido en redes sociales. Y a ver qué opináis vosotros. Si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros, un beso enorme a la comunidad y gracias por el apoyo. Vamos a comenzar primero con ese enfado del Príncipe William. Y es que, según dice el diario Mirror, el Príncipe William está molesto, en las traducciones ya sabéis cómo son, estaría enfadado por el truco de relaciones públicas, porque según Príncipe William, pues Harry habría utilizado todo esto de cara a la galería. Ahora vamos a profundizar. Del Príncipe Harry para visitar al Rey Carlos, afirma un autor real. Durante la visita del Príncipe Harry al Reino Unido para reunirse con su padre, el Rey Carlos, después de su impactante diagnóstico, perdón, su hermano William no tenía planes de reconciliarse. Pero claro, ya no es que no tenga planes de reconciliarse, es que según ha filtrado a este diario, estaría bastante enfadado con su hermano por esta última aparición. El tema es que a pesar de su conflictiva relación, Harry, de 39 años, borró su agenda y aterrizó en Londres el martes a la hora del almuerzo, sin su esposa Megan, para pasar al menos de 30 minutos con su padre. Que ahora os voy a decir por qué dice la prensa que han sido menos de 30 minutos. Ya os adelanto que dicen que es por Camila. Ahora lo veremos. El caso es que se informó que Harry habría aceptado con gusto una invitación para ver a su hermano, pero el Mirror informó que William no tenía planes de ver a su hermano. No ha habido señales de que William está dispuesto a dejar de lado su gran enemistad y un autor real afirma que el futuro rey no está dispuesto a perdonar y olvidar fácilmente. Pero ojo con lo que se viene ahora. Ingrid Seward, editora en jefe de Majesty Magazine, dijo a The Sun William estaría muy enfadado porque Harry una vez más haya decidido hacer de esta visita para ver a su padre en una oportunidad de relaciones públicas. Esto se traduce, porque ya saben las traducciones, esto al final es pues ponerse medallitas mediáticas, ¿vale? Para que nos entendamos. En lo que a William respecta no tiene ningún interés en hablar con Harry, hasta que Harry se comporte como un caballero y se disculpe por los años de mala educación e insultos que ha dirigido a William y la princesa de Gales. Contundentes declaraciones, pero se viene más. Se viene más. Y recordad que ahora vamos a hablar de Camila, de una presentadora y os voy a poner un vídeo. Quedaros. Escuchad esto. Ha continuado. Debo estar furioso en privado porque Harry, afirma, utilizó el viaje como una oportunidad para anunciar su llegada y esperar ver a William. El biógrafo real afirmó por la visita improvisada de Harry demostró que todavía se aferra a su naturaleza impulsiva de argumento que debería haber esperado una semana o dos. Claro. Aquí esto lo tenemos que unir a las informaciones que salieron también en The Mirror que nos hablaron que Carlos III le comunicó a su hijo Harry el diagnóstico una semana antes de anunciarlo vía comunicado el Palacio de Buckingham. Entonces, a ver si se aclaran, porque esa noticia salió aquí en The Mirror. También deciros que en The Sun ha salido esta información. Cuidado. Camila podría ser la razón por la que el príncipe Harry solo le dieron 30 minutos con Carlos III. Robert Jobson reveló en nuestro nuevo y brillante programa Royal Exclusive la única cosa que a Charles no le gusta. Bueno, el caso es que la reina Camila, como os digo, según estas informaciones podría ser la causante de ese breve periodo de tiempo. Harry se reunió con su padre durante media hora en Clarence House el martes. Claro, aquí os vamos a dar la información. Estad atentos. El caso es que el experto real Jobson dijo que la ruptura entre Harry y la reina Camila podría ser la razón por la que la reunión fue tan corta. Hablando en el programa Royal Exclusive de The Sun, Jobson dijo que la reina estaba con el rey. Sí, seamos honestos. No elogió demasiado a la reina Camila en su libro. Él no fue muy halagador con ella en Netflix. No se llevan bien. Jobson añadió. En segundo lugar, no ha habido mucho contacto. Eso conllega su propio nivel de complejidad y dramatismo que no necesita en este momento. La realeza se apega a un bonito reloj militar. Tienes que llevar al piloto del helicóptero allí todas estas cosas. La traducción ya sabéis cómo son. Aquí al final lo que está diciendo es que hay que llevar a su hijo a toda la costa, ¿no? Así que hubo que cambiar sus planes. Lo único que no le gusta al rey es cambiar sus planes. Le dio el tiempo suficiente para darle un beso y un abrazo y le deseó todo lo mejor. Y añadió, ojo con esto también, Esta es una de las razones por las que Carlos III probablemente no quería todo el drama. El hecho de que Harry sobrevolara sugiere que su condición puede ser mucho peor de lo que en realidad podría ser. Creo que mucha gente estará sentada esperando y pensando Oh, bueno, debe ser malo porque está en el avión. Harry trae consigo cierto drama. O sea, aquí le están echando en cara a Harry que volase porque de esta forma la opinión pública puede pensar que el rey Carlos III estaría peor de lo que está. Bueno, sí, se ha pensado, no os lo voy a negar, es una opinión. Mientras ponéis vuestra opinión en la caja de comentarios y os pongo el vídeo que viene a continuación, os tengo que decir que Candace Owens critica a Meghan. Dice que quería destruir a la familia real. Esto se ha producido porque ya sabéis que, digamos, no hay treguas. En el momento en el que ha empezado el tema de enfermedades, pues han aumentado los enfrentamientos en la prensa, o más bien el señalamiento de la prensa hacia Harry y Meghan. Y a Meghan pues la están dando bastante duro. O sea, daros cuenta que dice aquí El duque y la duquesa renunciaron dramáticamente a sus roles como miembros de la realeza en enero de 2020. Después de un breve periodo en Canadá se mudaron a Estados Unidos, lo que según Owen siempre fue el sueño de Meghan. Y aquí lo que pasa, que no lo voy a dar al play porque está en inglés, lo que viene a decir es que Meghan quería destruir sí o sí a la familia real y apartar a Harry de su entorno. Ahora os voy a poner este vídeo. Ha salido en Telecinco la televisión de aquí de un canal, por los que no sabéis de España o no lo conozcáis, es de aquí de España. Y ha pasado lo siguiente, dice Las redes arden ante el supuesto nuevo problema del príncipe Guillermo. Por si fueran pocos los problemas que azotan a la Casa Real británica, una nueva polémica amenaza a los royales. En la última aparición del príncipe Guillermo, después del anuncio del cáncer de su padre y la operación de su mujer, ha llamado mucho la atención este extraño balanceo. Atentos ahora, ¿eh? Y claro, los comentarios en redes no se han hecho esperar. ¿Has visto el vídeo del príncipe Guillermo en su supuesto servicio? Parecía que estaba un poco borracho. Pero si está borracho en una función importante programada de trabajo, tan temprano en el día, tiene un verdadero problema. Pero no es la primera vez que se habla del supuesto problema del príncipe de Gales. A principios de este año, una revista le sacaba en portada por ese motivo. Las borracheras secretas del príncipe Guillermo. Tragos de vodka y cerveza todas las noches. Llega a los eventos con una resaca tremenda. Y si recordamos las memorias de su hermano Harry, algunas de las anécdotas que contó también hicieron saltar todas las alarmas. Harry ha revelado que su hermano acudió a dar el siquiero a Kate Middleton, borracho con el ron de la noche anterior. De hecho, cuenta que fue él quien le ofreció caramelos de menta en el coche porque olía a alcohol. Pero si seguimos echando la vista atrás y nos remontamos a 2007, esto es lo que recogían sobre él los medios de comunicación. El príncipe Guillermo gasta más de mil euros en alcohol para sus amigos. Decidió hacer una fiesta para olvidar que se emitía un documental sobre la muerte de su madre. Una larga lista de situaciones similares que según el jugador de rugby y marido de su prima, Mike Tyndall, le habrían llevado a ser conocido con este embarazoso apodo. Para mí el príncipe de Gales es Willy el Pinta, porque no es precisamente el mejor de los bebedores. Al venir de un deporte basado en buena medida en su dimensión social y en tomarse un par de cervezas con bastante frecuencia, ese es sin duda el apodo que revelaré. Lo siento, caballero, pero ya es de público conocimiento. Madre mía, ¿no? Bueno, aquí se cumple esto de unos... ¿Cómo es el refrán? Unos... Unos crean la fama y otros cargan la lana. Cargan la lana, porque aquí él ha sido siempre ejemplar. El hermano es el que era el problemático, el que siempre ha habido fotos de él en situaciones difíciles y resulta que ahora es él. Sí, pero a ver, vamos a ver, vamos a achacar que estaba borracho por un vídeo donde se balanzó un poquito. Escucha, habría que saber cuánto tiempo llevaba sin firmes. Tanto tiempo así, claro, tanto tiempo así de pie, tal. No cualquiera lo aguanta estando como un palo. No, y aparte, yo añadiría, yo no sé si está borracho o no, ya sé que mucha gente en muchos comentarios aquí en el canal pone que sí, luego las portadas, etc. Pero yo no sé hasta qué punto en esta ocasión se trata del alcohol o de estar muy preocupada, muy preocupado por la situación que está viviendo y a lo mejor no dormir todo lo que debería dormir. No lo sé, que a lo mejor es el alcohol, pero a mí me da la sensación que todo se lo ha juntado de golpe y a lo mejor no está atravesando el mejor momento del mundo. No lo sé. Yo os leo en comentarios, os doy las gracias por el apoyo. Un saludito. Un saludito.